Rautemann, Daniel Grasco, que es el director de deportes de la municipalidad, y Pablo Farrás, el director de la municipalidad, vamos a convocar en nuestro escenario para que le diga la distinción a otro gran deportista y un gran deportista que es Mariano Rautemann. Y, bueno, en tu carrera has visto talleres en grandes en momentos, ¿no? ¿Qué significa para vos ahí ver al Matador en el Argentino A sin, parece, sin encontrar en la vuelta todavía esta categoría? Yo creo que no es categoría, es un programa de categoría. Categorías son todas para mí, que juega bien, pero bueno, tenemos la, o tiene el club de mala suerte, que a lo mejor no acerta a los jugadores que son primordiales, o que lo mejor para usar esa comiseta es el que va a repetir el mismo voto. Por lo único, preguntarte, la mayoría de nuestros públicos son jóvenes, ¿qué pensás que le damos a un chico que recién se esténizando? La posibilidad de tener la posibilidad o tener la gana de practicarlo al fútbol, ya que ahora lo que menos hacen es... Se lleva en torno a... Más computadora, más Facebook, más... En torno a uno de campeones, no debo. Jamil Andichetich va a recibir a su hermano Martín. Yo pienso que lo primero que tiene que hacer es que después de estudiar, después de lo que lo hacían, después de salir de lo que a veces se comentan todos, que se realizó en Colombia, finalizar su cuarta...